¿Qué es la estación de las 107 estaciones? En España existen en la actualidad 106 estaciones. A pesar de que hemos empezado tarde el desarrollo de este proyecto, voy a hacer un número relevante, de estas 107 estaciones, una parte de ellas son estaciones que dan servicio a flotas, flotas en este caso nos referimos a empresas de autobuses, empresas de recogida de residuos urbanos, y son servicios exclusivos para estas compañías. Entonces, lo que sí que existen son ya 42 estaciones públicas que son las que de verdad nos ayudan a dinamizar este mercado, son estaciones equivalentes a las estaciones de diésel o de gasolina, donde puede repostar un turismo, un taxista o una furgoneta. De esas 42, Gas Natural Fenosa ha construido el 60%, es decir, 26 estaciones son nuestras, y la idea es seguir desarrollando este mercado. Gas Natural Fenosa ha venido construyendo estaciones en los últimos años intentando acompasar lo que sería la construcción de esas estaciones a la demanda de vehículos. Pero en los últimos meses, y dada la aprobación y la posterior transposición de una directiva europea de combustibles alternativos, en Gas Natural Fenosa queremos acelerar este proyecto. Esta directiva lo que propone a los países miembros es que hayan estaciones de gas natural comprimido cada 150 kilómetros, esto teniendo en cuenta el parque que tenemos ahora, pues implicaría construir unas 130 estaciones adicionales y parte de ellas será construida por Gas Natural Fenosa. En el caso del Gas Natural Licuado, recomienda una estación cada 400 kilómetros y aplicado al caso España significa doblar de 20 estaciones que tenemos ahora a 40. Internamente en Gas Natural Fenosa ya hemos tomado la decisión de construir al menos 8 de esas estaciones adicionales y si fuese necesario ampliaremos el número de tal manera que seamos el primer país de la comunidad europea en tener estas estaciones cada 400 kilómetros. Gracias. 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 Gracias.